a tus libros, para que ya no sigas agitando conciencias, así es que ten mucho cuidado Paco, no salgas de tu escondite por favor, ¿cómo ves esta derecha tan rabiosa, tan mostrenta? Jaime, la verdad es que no saben lo que están haciendo todavía, bueno, nunca han sabido, nunca han sabido, pero verdaderamente no saben lo que están haciendo, este, que Ciro Murayama, primero, bueno, ya vimos lo de Cris, que nos pueden expropiar, ya te dije cómo, una demanda, ante la Suprema Corte, un lego, con la refinería de Felipe Calderón, y ahí ya pueden armar y pedirnos que no nos metamos en su día, y que nos dejen las calles, uno, pero Ciro Murayama, pero están las mismas, mira, este, es, no es tramposo, es más que eso, como dicen en mi pueblo, hágame usted el refabrón cabor, ¿cómo se atreve a decir eso? Cuando es una reforma emanada de Enrique Peña Nieto, de las manos de Enrique Peña Nieto, que es un ladrón, un capo, que llegó, mira, llegó de saquear el Estado de México, para saquear a todo el país, para crear grupos de poder que siguieran saqueando a este país, de ese resultado del INE que hay, y lo que están peleando en realidad, a través de la Secretaría Ejecutiva, porque ya Ciro se va, se va con su compadre, se van los dos, eso ya no hay para atrás, les quedan como 26 días, ¿no? Sí, se va el 3 de abril, creo. El 3 de abril se va con Lorenzo Córdoba, se van, pero lo que no nos dicen, y verdaderamente, mira, lo que está en el centro del poder, la Secretaría Ejecutiva, vieja, ¿por qué? Porque la Secretaría, perdón, el INE, funcionaba como un gobierno, con tres poderes. El poder ejecutivo, que era Lorenzo Córdoba, con Ciro Morellama. El poder judicial, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el poder de la lana, que es el que manejaba, aunque ahora va a ser acotado, el secretario ejecutivo. Y ese poder tercero construyó una burocracia que conoce a dónde está cada voto de este país, maneja todas las juntas distritales, todas las juntas municipales, maneja prácticamente una burocracia que se chupa más dinero del presupuesto del INE que los partidos. Crearon una burocracia espantosa. Saben a dónde está todo. Ellos pueden controlar desde ahí los fraudes. Todos los fraudes los pueden controlar desde ahí, porque saben a dónde vota la gente, a dónde no, y ahí pueden rellenar. Y luego toda la estructura económica. Así que Ciro y Lorenzo se erigían en especie una especie de poder legislativo, que además se convirtieron en los grandes censores de este país. Sí, sí. En los grandes censores a todo mundo. Y desde allí preparaban las trampas de a cuántos candidatos a las gubernaturas de Morena censuraron y no pudieron ser candidatos. Unos por seis mil pesos, unos por cinco mil, unos por lo que sea. Cuando Enrique Peña Nieto en la campaña manejó miles de millones de pesos a través de triangulaciones muy extrañas, Monex, Bancomer. Había documentos. Mira, no le han hecho nada alito cuando ya está probado que es un ladrón, es un pillo. Es un mafioso. Sí. Es un mafioso. Entonces, lo que están cuidando en realidad con la Secretaría Ejecutiva es todo ese aparato que les garantiza que pueden hacer un fraude electoral en dos mil veinticuatro. Eso es lo que están cuidando. Eso es lo que quieren. Por eso lo pelean tanto. Tú y yo hemos platicado con Vicente. Lo que están cuidando es una mafia que para prolongar su poder a través de terceros. Es decir, son tipos que no tienen llenadera, Jaime, pero son muy cuidadosos. Son muy cuidadosos y son tramposos. ¿Por qué? Porque han hecho un proyecto para defender a un INE que no sirve, que ha hecho trampas, que nunca ha sido de la ciudadanía, que siempre ha sido por cuotas, que es de partidos. ¿Cómo llega Lorenzo Córdoba a la presidencia del INE? Después de un acuerdo muy oscuro con Enrique Peña Nieto. Ellos habían validado la elección, la elección de dos mil doce, en la que superó con miles de millones de pesos los gastos de campaña. Habían validado todo. Es decir, eso están cuidando, Jaime, y eso lo puede hacer la Secretaría Ejecutiva. Por eso cuando habla Ciro o cuando hablan todos ellos, yo digo, espérense, el que fumaba esas cosas era Vicente Fox. Era el único, Jaime. Es que verdaderamente, Jaime, yo mira, de veras, con todo lo serio que soy, yo digo, nos quieren ver la cara, nos quieren ver la cara. Mira, yo he platicado contigo, he platicado con Vicente, hemos platicado los tres. Mi pueblo es muy pequeño. Mi pueblo es muy pequeño. Si no hubiera internet y no hubiera mañanera, nos estarían bombardeando con las estaciones de radio que ellos controlan y a través de Televisa y a través de TV Azteca o a través, algunas veces, cuando llega TV mexiquense que la controla el gobernador. y estaríamos ciegos. De nada, nos informaríamos. Hoy, me puedo sentar con mis vecinos y me van a buscar, fíjate, para ver la mañanera. No siempre, pero me van a buscar y me preguntan. Entonces, si no hubiera eso, estaríamos ciegos, Jaime. Estaríamos en la época que empezamos tú y yo a reportear en la que los periódicos tradicionales controlaban todo y el presidente de la república dictaba la nota de ocho y esa era la nota de ocho. Así es, así es. Entonces, yo digo, Jaime, ¿de cuál fumaron? ¿Nos quieren seguir viendo la cara o nos quieren? ¿Qué les pasa? Pero es eso, que siempre nos han visto la cara y verdaderamente creen o están convencidos que hoy nos la pueden volver a ver. ¿Por qué? Porque tienen de su lado una mafia de medios históricos que son los mismos de hace cincuenta años. Yo veo a los dueños de los periódicos de mi pueblo ahí en Toluca, son los mismos, Jaime. Pero si vamos aquí, el Universal, Reforma, todos son los mismos, Jaime, en la radio, en la televisión. ¿Quién controla la cadena de los soles? Los Vázquez Raña, aunque ya se haya muerto Mario. Y ellos no viven del periodismo, viven de negocios alternos al periodismo. ¿Y quién controla Grupo Imagen? Los Vázquez Raña a través de Olario o de Aldir. Y son los mismos, Jaime. Y podemos ir a todo el país y es el mismo. En eso están basándose que nos pueden engañar. Lo que no entienden, Jaime, es que hace mucho, pero décadas, esos medios no gozaban de credibilidad. ¿Estás de acuerdo, Jaime? Completamente. Ahora viene, vamos a echarnos este trompo a la uña. Gracias. Gracias.